entonces voy a compartir de nuevo os publico el reto 2 mira este reto vamos por orden vale está todo estructurado por orden primero el reto 1 hemos seleccionado esos vídeos ahora la parte segunda era asegurarnos que los estudiantes vean esos vídeos por medio de hemos dicho antes dos aplicaciones cuales sin mirarlo no vale mirar la tarea alguien que me lo diga venga sin mirarlo que dos aplicaciones hemos hecho que podemos usar para meterle preguntas y asegurarnos formularios muy bien pues re todos consiste en eso cogéis los vídeos que habéis seleccionado elegís utilizar formulario de google o expase la herramienta que os sentáis más cómodos si sois varios en el grupo y queréis atrever a hacer las dos cosas mejor pues puede hacerlo dos una pareja formulario de google y otra pareja expase importante antes de lanzaron a hacer este tipo de formulario de google o hacer la herramienta de expase plantearon las preguntas en sucio vale que vais a hacer no lanzaron directamente a hacer las preguntas de acuerdo aquí tenéis las instrucciones de cómo se hace con el formulario de google y cómo se haría con expase también tenéis los vídeos vale el vídeo que os interesa en el caso de formulario de google es como crear el examen que sea un examen autocorregible vosotros ya decidís si queréis que los alumnos vean las respuestas o no eso lo decidí vosotros tanto si creáis la expase como si creáis formularios el enlace vale que tengáis lo copiáis y lo pegáis al final de la ficha del reto 1 vale ponéis enlace con preguntas dos puntos y pegués el enlace y si tenemos ya las dos cosas juntas tenemos los vídeos seleccionados y tenemos tanto que pase en el caso de quiera hacerlo alguien o formularos de google tener en cuenta que vais a tener tiempo de sobra igual que antes no presentar nos coordinamos voy a poner lugar de media hora 40 minutos y si os va sobrando tiempo plantear un formulario por cada vídeo que hagáis vale no de forma general como si fuese a hacerlo el día de mañana vale por eso te voy a plantear un formulario por cada vídeo o por cada lista de reproducción en todo caso de acuerdo venga dudas antes de poner el tiempo pues perfecto pues venga volvemos a las las que tenía antes ya curranos bien presentamos al equipo está compuesto flor gabriela iza a jaimes johan y yamila cualquiera de los dos de cualquiera de ellos va a poder explicar lo que hicimos buenos días bueno yo no sé buenos días en colombia no sé bueno nosotros elegimos de la materia la asignatura matemáticas estudiantes más o menos entre 10 y 11 años 12 cierto dependiendo pues como el país para hasta los 12 años el contenido central en ese grado son los números enteros es por eso pues como que tomamos ese tema y abordamos los temas de vamos a definir qué son los números enteros la definición de números enteros la anotación y la relación de orden y cómo se representan en la recta numérica logramos pues como hacer buscar los vídeos y organizar pues como la primera parte de la playlist entonces ahí están vamos a mostrar tres vídeos donde en los tres vídeos al lado del vídeo se le coloca como la duración tenemos un inconveniente pues como con el vídeo 2 que se nos pasa de acuerdo pues como las recomendaciones y es que el vídeo 2 dura 17 minutos entonces ahí se nos pasa pues como con las recomendaciones que nos dan pero pero es un vídeo pues que también aporta entonces podríamos habíamos pensado como en dividirlo en dos sesiones o en dos tiempos para que los muchachos pues como que lo puedan ver después de eso entonces el profesor ignacio nos recomendó trabajar con esta aplicación genial y que permite pues como de una vez tener todo el contenido dentro de una presentación interactiva y como que los estudiantes no se salgan porque de la aplicación en ocasiones cuando trabajamos con un classroom o con otra plataforma les ponemos un enlace y los muchachos se salen de la herramienta y eso pues como que de pronto los lleva a otras páginas y ustedes saben que entre menos distracción tengan pues más los podemos tener como dentro de las actividades entonces empezamos con que son los números enteros después de eso es el primer vídeo y generamos un formulario en google cierto porque realmente los que estamos ninguno tenemos conocimiento con el curso entonces es una tarea que tenemos cierto entonces vamos a estar pendiente de eso y igual hicimos el formulario lo el profe ignacio lo nos enseñó pues como insertarlo ahí en la plataforma para que todo el contenido que dentro de eso eso fue lo que alcanzamos pues como a trabajar el día de hoy bueno nosotros nos separamos en dos grupos porque hicimos el yo trabajé en la parte de un formulario y juan trabajo en la parte de de pasos entonces nos fuimos de inmediatamente el tema de la de la del formulario en un principio si no es por rubén que nos aclaró la película habríamos hecho un test pero en realidad lo que teníamos que evaluar era si habían visto o no habían visto el vídeo eso era lo el la esencia del trabajo que el el lo mismo que se está haciendo con el de pasos pero acá lo hacemos en el formulario me parece una buena idea no lo había pensado de esa manera yo así que al principio empezamos a hacer el test pero cuando ya rubén nos aclaró el tema comenzamos a trabajar la otra parte así que nos dimos la tarea de mirar el vídeo nuevamente los tres que estábamos en este grupo y sacamos las ideas que nosotros pensábamos que podrían ser preguntas del vídeo ahora de los tres yo soy el único matemático así que juan y pilar ellos son informáticos o trabajan en el área más de la informática así que pero ellos también ahí buscaron y encontraron preguntas no alcanzamos en las cinco preguntas imposible hicimos tres o cuatro no alcanzamos pero hicimos este tal cual le muestro había que recopilar el correo electrónico ahí estaba y hace una pregunta fácil de nombre y apellido y luego cinco preguntas y acá en la configuración yo puedo en la general puedo recopilar la información de los correos lo limitamos a una sola respuesta en la presentación tenemos el orden de preguntas de forma aleatoria para que los alumnos la tengan también un poquito más complicada y este formulario pasó a ser cuestionario y por lo tanto lo convertimos en cuestionario decidimos que más tarde dábamos los resultados y lo demás todo tiqueado como viene por defecto y luego aguardado tan con puntaje como nos dijeron y esto también se define aquí en cada pregunta donde dice clave de respuesta ya yo defino la respuesta correcta y aquí defino el puntaje y después digo listo perdona que te interrumpa mira pincha en clave de respuesta en cualquier pregunta una opción que tenéis vale que a lo mejor no habéis caído es añadir comentarios sobre la respuesta vale si te indica ahí donde pone respuesta incorrecta podéis poner el minuto de esa parte de esa pregunta vale donde se responde porque al no ser como es pasa el que os dicen qué parte se ha equivocado es una buena forma de darle ese feedback para estudiantes de qué parte tienen que revisar vale solo eso buena buena observación está en el minuto 1.3 por decir algo lo que nosotros hicimos fue apoyarnos cada uno en la propia experiencia hicimos el visionado del video y lo provechoso fue el jugar con con el visionado de los chicos nos hicimos la idea de cómo cómo iba a ser el recorrido del estudiante y cómo iba después a revisar el cuestionario entonces hicimos una un ensayo o sea miramos juntos el video y ensayamos preguntas de manera individual y después las pusimos en en colaboración la consensuamos y construimos entre los tres la mejor redacción la que fuera más más fácil para para la comprensión y evitamos un poco la trampa la desconfianza del estudiante esta cosa de a ver a ver a dónde metes la pata dónde te ponemos la traba ¿no? entonces que salía a mí me sale pero dije bueno no es el espíritu de la de la actividad yo quiero que que el chico mire el video entonces creo que ahí estuvo estuvo muy rica la diversidad de miradas creo que ahí nos enriquecimos mucho bien sí nosotros con también del equipo 3 con con María coincidentemente somos de matemática los dos y estuvimos trabajando con el y bueno también el mismo video no fuimos mirando el video y también teníamos teníamos tuvimos ese error de tratar de preguntarle cosas refería al desarrollo del contenido y estamos como como perdiendo tiempo en eso ya que después también el profe Iván nos no nos alertó que como decía Rubén la idea de las preguntas es de de saber si vio el video no tanto en lo en lo específico del del contenido dentro del video sino que bien preguntas por ahí un poco simpáticas pueden ser también de respecto al video entonces a ver comparto acá pantalla a ver si entonces después bueno le dimos una vuelta con Mari y una pestaña en puzles compartir entonces bueno acá 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 está la parte de la edición nos llegamos a completar todavía las cinco preguntas nos quedamos en dos preguntas pero por ejemplo una de las preguntas que le pusimos a los estudiantes a ver acá por ejemplo qué incógnita se puede despejar en el método de igualación y ahí es muy sencilla ya que bueno al ver el video va a poder responder si no hay nada no hay nada específico con respecto al contenido matemático sino que escuchando lo que dice el profesor va a poder responder y son preguntas sencillas que lo que hace es justamente determinar si el alumno vio o no el video que esa sería la esencia de utilizar esta herramienta el desafío también era agregar una pequeña introducción que no no lo pudimos hacer ahí ya no nos alcanzó el tiempo creemos que es acá en narración ¿verdad Rubén? narrar es la opción que tiene por si quiere doblar el video entero ah ok perfecto perfecto si puedes doblar imagina que envía otro idioma y lo que dice quiere quitar el audio original del video y poner vuestra voz ok perfecto esa es la opción de tal la otra opción es en preguntas preguntas sí tendrás que agregar alguna pregunta que te deje mira abajo voy acá a seguir pongo cosas perdón ahí ah voy a nota ah voy a nota ah perfecto ahí tengo la opción de grabar ahí está yo digo nota de voz por el componente ese que dijimos de que os escuchen a vosotros ahí está ahí está grabando perfecto